Que no chavos, bienvenidos a este episodio número 17 de la serie Diseña como Experto Ahora vamos a ver el Modelmania del año 2016 Este pues está relativamente sencillo, tiene algo de truquillos que vamos a ir viendo A diferencia de otros años, este pues se trabaja con otro tipo de operaciones A lo mejor lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, vamos viendo como resolver todo esto Entonces bueno, esto es como una especie de... Pues no sé, yo me imagino, o bueno, yo lo imagino que es como de esos extremos que vienen luego a veces en algunos actuadores En pistones o cosas así, como para conectar al actuador con alguna otra cosa para que se mueva y demás Bueno, no sé, algo sí me imagino, entonces bueno, vamos a ir Entonces por la forma que se ve, pues esto se hace con una operación de revolución Que es un croquis que gira sobre su propio eje No recuerdo si ya había hecho algo parecido en algún Modelmania anterior Pero bueno, vamos haciéndolo de volada Entonces bueno, voy a hacer una pieza nueva con mi super plantilla de Modelmania Y bueno, lo primero que voy a hacer es en esta pieza voy a hacer un plano en el plano... Un croquis en el plano frontal, lo alzado Entonces plano alzado Aquí un croquis nuevo En este croquis nuevo voy a poner primero lo que es una línea constructiva de aquí del origen para arriba Y de aquí voy a poner unos arcos Voy a poner este arco más o menos por allí Este arco más o menos por acá Voy a tener cuidado de las líneas punteadas Que... Ah, bueno, ahí la estoy regando Bueno, ahí la voy a poner que queda así ligeramente inclinado Y luego pues el arco que viene de acá, no, para acá Con el origen Entonces bueno, cosas importantes decirle que estos dos son tangentes Porque no nos agregó por default Y pues bueno, se me fue, no, no tuve cuidado Y la otra decirle que este de aquí y este de acá sean coincidentes Para que ya quede centrado Y a la hora de hacer la revolución Pues bueno, quede bien lo que es la esferita Le voy a dar lo que son las medidas de una vez Este va a tener una altura Bueno, una separación entre centros de 44 Que es esta medida que viene acá Este trae un radio de 14 Radio 14 15, no, 14 Y este trae un radio de... Acá viene, de 20 Radio de 20 Ahí está Entonces bueno, con esto ya que lo tengo Lo voy a decir aquí En revolución Me dice, oye, espérate, esto está abierto Lo que pasa es que está abierto Porque pues este croquis como tal No está delimitando un área Porque pues aquí que viene una línea constructiva Pues podríamos imaginar que el área se escapa por allí Por esos huequitos, ¿no? Entonces como no delimita un área Por eso dice, oye, espérate, esto está abierto Si lo hace así nada más Lo que va a pasar es que se le va a agregar una espesor a esto Y se va a hacer una operación de lámina Y va a quedar una pieza hueca Y pues obviamente eso no es lo que queremos Entonces me pregunta ¿Quieres que esto se cierre automáticamente? Lo voy a decir que sí Al decirle que sí Lo que va a hacer es que va a trazar una nueva línea Normal de aquí Para cerrar un área Y ahora sí que se puede hacer Y bueno, ahí está ya lo que es la figura principal Entonces bueno, ya con eso tengo lo principal Ahora bueno, vamos a hacer algunas cuantas operaciones adicionales Por ejemplo, bueno, se me ocurre hacer primero Lo que son estos cortes Entonces estos cortes los voy a hacer en el plano vista lateral Voy a hacer un croquis Este croquis voy a poner primero Una línea constructiva del origen hacia arriba Y voy a poner un rectangulito algo por aquí Este rectangulito lo voy a seleccionar todo Y lo voy a decir que haga la simetría Ya saben que me la paso haciendo simetría siempre Y bueno, vamos a poner las medidas entre esto Que es el ancho de 12 Que es el que marca acá Y aparte del ancho de 12 Viene también esta medida de 18 Del centro de aquí A lo que es la parte de abajo Que es pues bueno, esta altura Aquí del eje, acá de 18 Entonces bueno, aquí como no se ve el eje Para no andar batallando mucho Voy a seleccionar lo que es este arco Que nace de la revolución De aquí para acá Ya me da automáticamente la medida Al centro del arco Ya para ponerle la altura de 18 Y bueno, para no estar batallando mucho En darle otras medidas adicionales a esto Pues nomás le voy a decir Que de aquí para acá sea tangente Y que de aquí para acá sea tangente también Ya para que quede el croquis completamente definido Y pues que esté más allá de la pieza Para que no haya problema al hacer el corte Esto, extruir un corte Por todo ambos lados Simón, ahí está Ok, se ve muy bonito Ya quedó Entonces bueno, ya tengo ese corte Ahora voy a hacer este corte de aquí Este pues bueno, igual plano alzado Voy a hacer un croquis nuevo Este croquis voy a empezar con un rectángulo Más o menos algo por allí Luego le voy a decir que el origen Y este sea una relación de punto medio Para que este ya quede centrado Y ya nomás darle las medidas Viene la medida de 15 de este ancho 15 Y viene la medida de Donde viene Ah, también viene por acá De 18 Igual del centro A esta parte de 18 Entonces voy a hacer lo mismo Voy a seleccionar este de aquí Y voy a seleccionar este de acá Y pues ya me da la medida Del centro de la línea Pues ya nomás lo voy a decir De 18 Ahí está Entonces esto de aquí Extruir un corte Por todo Ambos lados Ahí está Entonces ya tengo la figura principal Ya nomás me faltan Hacer unos cortecitos Este corte Pero lo voy a hacer rápido Voy a seleccionar aquí Plano alzado Voy a hacer un croquis De un circulito Que venga centrado Con esta parte de arriba Aquí este va a tener Este va a tener el radio De Perdón Diámetro de 15 15 No se amarró bien el centro Bueno no pasa nada Aquí a veces cuando no pasa esto A veces conviene mostrar Lo que son los croquis Porque así pues es más fácil Tomar la referencia Del centro de este croquis Que pues estar latinando allí Pues algún centro Que a lo mejor No se marca muy bien Entonces a veces conviene Mostrar los croquis Por ejemplo aquí El croquis de la revolución Para tomar esas referencias Es más fácil Bueno ahora si Extruir corte Por todo a ambos Le hago por todo a ambos Porque seleccioné El plano alzado Para hacer el circulito Bueno y Ahora sigue lo que es Este taladro Este taladro viene en dos partes Viene lo que es Un taladro Aquí lo ponen Donde está Aquí De este lado O sea del lado Digamos derecho Viene un taladro Con una caja Que es Un diámetro de 11 Que atraviesa todo A toda esa mitad O sea esto de aquí Es diámetro de 11 Y tiene una caja Esta es la caja De 18.5 Que es el diámetro 18.5 Con una profundidad De 5.5 Que realmente Esa profundidad Se mide Desde la Pues que La proyección De la esfera Por decirlo así Te dice también Bueno que es para un Tornillo Ansimétrico Bueno el formato Más bien El estándar Ansi Unidades métricas Tamaño medias Que es el diámetro Nominal de 10 milímetros Y pues bueno Esto Acá en México A veces este tipo De botoncito Les llaman Pues casi como esto Cabeza de botón A veces así Le dicen de botón En algunos lados Creo que Les dicen de coche Bueno No sé Cada quien le llama Como se le da la gana En fin Entonces bueno Voy a poner aquí Para no batallar mucho Con esto Les voy a enseñar Un truquillo Se puede hacer Lo que es el asistente Para taladros Y este asistente Para taladros Bueno voy a tomar El refrentado Voy a asegurar Que esté en las medidas El estándar métrico Tipo cabeza cilíndrica Este está bien raro Pero bueno Es el de cabeza hueca Con reborde Este es el que es Como de botón Tamaño M10 Ajuste normal Lo voy a picar aquí Nomás para asegurar La profundidad y todo Por ejemplo El diámetro de 11 Si me lo está dando El diámetro de 18 Este no Este es 18.5 Va a ser el diámetro De la caja Y la profundidad Va a ser esta De 5.5 5.5 Ahí va Entonces aquí Le voy a decir Condición final Hasta el siguiente Porque si lo doy por todo Va a atravesar A toda la pieza Y pues este taladro Del otro lado Este Este se va a ir haciendo Con un machuleado O con rosca Y aparte pues tiene que ser Más pequeño de 9 Entonces no me conviene Decirle que sea por todo Ahora posiciones El truquillo es que Si yo le pico en croquis 3D Al seleccionar croquis 3D Puedo seleccionar Cualquier referencia Una cara cilíndrica Una cara plana Entonces puedo tomar Lo que es esta cara Esférica incluso Y ponerlo allí Pero como es un croquis 3D Luego es un poquito Más difícil de manipular Porque en este croquis 3D Pues ya no existen Relaciones de horizontal Vertical y demás Aquí tenemos que agregar Por ejemplo Líneas constructivas Aquí se me ocurre Poner una de aquí Del centro Para el punto este Que acabo de poner Y decirle que Esta línea constructiva Vaya a lo largo Del eje X A lo largo de X Entonces ya con eso Aseguro que se ponga De aquí para acá Y pues que se cumpla Lo demás El diámetro de 18.5 La profundidad de 5.5 Y pues Este diámetro de 11 Entonces bueno Ahí ya se hace Lo que es el corte Y pues ya no más Para corroborar Que esté cumpliendo bien Que bueno Esto no Confío en que está bien Pero no más Por no dejar Entonces aquí Bueno Checando Este si me está dando El diámetro de 18.5 ¿Qué más? Este de acá A ver Este de aquí De 11 Ese si está bien Y pues bueno Ya no más Checar la profundidad Esta Aquí me dice La distancia Normal de 7 milímetros Que es esta medida De 7 Entonces no más Estoy corroborando Que todo se haya hecho Correctamente en orden Bueno Ahí está Entonces todo bien Bueno Este ya lo voy a cerrar Entonces ya tengo Lo que fue este taladro Ahora del otro lado Voy a hacer igual Un asistente para taladros No más que este Lo voy a decir Que sea el machuleado Aquí Oye ¿Quieres dejar esto? Como dice Ajustes personalizados Para este Me pregunta Si quiero dejar esos O si los quiero quitar Pues los voy a restablecer Porque al final Pues son dos taladros diferentes Entonces restablecir Los valores predeterminados A ver Estándar Ansimétrico Pues también Tipo Taladro roscado Pues ese está bien Tamaño M10 O sea 10 milímetros Por uno Este uno Significa que es El paso de un milímetro O sea cada vuelta Va a avanzar un milímetro Por decirlo así Es el paso de rosca Ajusta tamaño personalizado De nueve Bueno No más para asegurar Que si esté poniendo Este diámetro de nueve Hasta el siguiente Rosca hasta el siguiente Con anotación de rosca Bueno Todo bien Posiciones Lo voy a decir Que lo ponga aquí Sobre esta cara Y que lo ponga también Aquí en este centro Nomás que le tiene aquí Entonces ahí está Y ya vemos Como se hace Pues la anotación de rosca De que es Pues un taladro Con un machuleado O con rosca Ya había comentado Si no lo habían escuchado Antes Les digo Que no se recomienda Hacer las roscas En Solidworks Por cuestión de rendimiento Porque es mucha Información gráfica Luego la tarjeta de video Se puede volver loca Y por ejemplo Si en un ensamble Ponen un montón de tornillitos Y cada tornillito Lo ponen con rosca Es un chorro de información Entonces no les conviene Hacer roscas en Solidworks A menos que las vayan a fabricar Si las maquinan Pues sí Pero si no las van a maquinar Pues no Ni para qué En el caso de machuleados Como son estándares Pues con que se indique Es más que suficiente No hace falta que hagan Toda la hélice Y bla 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 En fin Bueno ya que tengo esto Ya me lo acabo Ya lo único que me falta Son unos redondeos Son estos Redondeos de radio de 2 Entonces bueno Vamos a ponerlos Redondeo radio de 2 Aquí radio de 2 milímetros Y bueno Vámonos para acá Los redondeos Bueno voy a aplicarlo A ver aquí Y de una vez Con herramientas de selección rápida A ver si Este ok Y este me sirve Y el otro lo voy a poner Vamos a seleccionar Este de aquí A ver que otras opciones me da Estas no Estas tampoco Estas no Esta Sí esta me sirve Ahí está Entonces para que haga Todo lo de la parte De aquí de adentro Y todo lo de la parte De aquí Todos estos Ok Entonces pues ahí ya quedó Se ve bien Se ve bonito Muy bien Entonces ya con esto Ya terminé Lo que fue la primer parte Del Model Mania Ahora vamos a ver La fase 2 En la fase 2 Te dice A ver Utiliza Simulation Express Para analizar Y determinar El factor de seguridad De la pieza Esto es lo que vas a apuntar En el En el programita Del ¿Cómo se llama? Del Model Mania Y bueno a ver Todas las dimensiones En milímetros En material Acero al carbono No aliado Radios de 2 Se quitaron Bueno aquí Para que se vea bien Hacer los cambios Indicados por las nuevas dimensiones Y todas las dimensiones Todas las demás Se mantienen igual Entonces bueno Aquí lo que se alcanza a ver Es que en la parte De acá de abajo Este corte Que se había hecho Originalmente recto Pues ahora ya no es recto Ya tiene la parte De aquí de adentro Como esférica Y bueno ¿Qué más se cambió? Pues esto Supongo que se quede Se quede igual Aquí bueno Otra vez el radio De 22 esférico Esto ya lo está poniendo Para lo que es El análisis Radio 22 esférico Y bueno También se alcanza a apreciar Que aquí se hizo este cambio Para que la parte de aquí Que originalmente estaba plana Pues ahora tenga también El radio de 20 Entonces bueno Vamos haciéndolo Voy a hacer primero Este que en vez de que sea Recto Quede con el radio de 20 Entonces bueno Y eso ¿Cómo lo podemos hacer? Ah bueno Aquí me voy a regresar Voy a subir esta barrita Hasta aquí Después de que se hizo esta operación Y por ejemplo Este de aquí Lo hice con este corte Ahora por la forma que tiene Pues bueno Yo lo podría Podría hacer varias cosas Esto podría hacerlo más pequeño Luego hacer un círculo Y extirir el corte O sea Siento que sería mucho relajo Entonces lo que voy a hacer Más bien es que Este temporalmente Lo voy a apagar Pues la operación Sigue existiendo aquí en el árbol Lo más que pues ya Nomás está cortando la pieza Y de este croquis Ah pues bueno Este lo voy a modificar tantito A ver Vamos a ver Tengo lo que es La altura de 18 Aquí me dice Que el radio es de 20 Tomando este centro Entonces vamos a hacer lo siguiente Esto lo voy a poner Como la altura de 20 Que es pues el radio Que me interesa Desde el centro Y pues este está medido Desde el centro Entonces lo voy a dejar Con ese radio Aquí voy a quitar Esta relación de tangencia La voy a mover Hacia abajo Lo que voy a hacer Es que voy a volver A mostrar tantito Lo que era este croquis Para decirle que Este punto Que es el que se está tomando Pues que sea coincidente Con esta línea Entonces en otras palabras Lo que estoy haciendo Es que esto lo estoy alineando Con ese punto Y aquí ahora En vez de hacer un corte normal Lo que voy a hacer Es que voy a hacer Un corte de revolución Ah bueno Me tengo que salir Ahora de este corte Voy a hacer un corte De revolución Tomando esta línea Como eje de revolución Para que se haga ese cortecito Así Y pues ya quede la figura O sea lo que estoy haciendo Realmente es reciclar El croquis Que ya tenía En vez de estar haciendo Operaciones nuevas Y bueno Tantas operaciones nuevas O hacer ahí Pues un montón de arreglos Y demás Pues no Ya reciclando el mismo croquis Pues ya quedó esto Ahora lo interesante Es la parte esférica Porque si yo hago Como tal Un corte de revolución Aquí para que quede esférico Pues estas caras Estas No van a quedar planas Entonces para que queden planas Si esto quede esférico Ya había mostrado Un truquito Parecido a esto En alguna otra pieza Anteriormente Entonces el truquito Va a ser el siguiente Voy a hacer aquí En el plano Lateral Un croquis nuevo Este croquis nuevo También voy a tener cuidado A ver Dice que es el Radio de 22 También está medido Desde aquí Desde el centro Entonces voy a poner De aquí Una línea Bueno una línea normal Lo más que se me ponga Línea normal Voy a poner más fondos Por aquí Ahora este centro Que es el centro A partir del cual Se mide el radio de 22 Le voy a decir Que ese centro Y la línea Tienen una relación De punto medio Y ya que puse eso Voy a poner aquí Un arco Voy a usar la opción De arco tangente Para que me ponga El arco de aquí Y este arco Le voy a dar El radio de 22 Ahora esto No lo voy a hacer Como un corte O como algo así Más bien Esto lo voy a crear Como superficie Ah bueno De hecho Esta la tengo que pasar A constructiva Ahí está Para que no más Me quede este No más me haga La superficie de esto Entonces voy a hacer Una superficie De revolución De lo que es esto Pues al final Me hace la esferita Trata de hacer La esferita completa Le voy a decir Que no más lo haga De 180 grados Pues no más la micha Y bueno Que esto quede centrado Con el croquis Plano medio Que quede algo así Entonces esta es mi superficie Que necesito tener esférica Acá Es esta de aquí Entonces ya había mostrado Que existe este comando Que se llama Reemplazar cara Lo había mostrado Con el modelmania Del año 2004 Si mi memoria no me falla Entonces con esta De reemplazar cara Le voy a decir Que esta cara plana De aquí arriba La reemplace Por esta superficie De aquí Bueno por eso digo Que si selecciono bien Los parámetros Que la reemplace Por esta de aquí Lo voy a aceptar Ahora voy a ocultar esta Para que se vea Que ahora La parte de aquí Ya quedó Pues Bueno ahí no se alcanza A apreciar muy bien Pero bueno aquí Ya en la vista de sección Ya se alcanza a ver Como esto ya quedó Pues una superficie esférica Entonces ya Así es más fácil Ya no me la tengo Que hacer complicada En estar arreglando Un montón de cosas Quitando cortes Y demás Ya no más vamos a ver Que lo demás Se había actualizado bien Pues este corte Se actualizó sin broncas Este taladro Se hizo sin problemas Este también Se hizo sin problemas Y el redondeo Pues bueno Este se apagó Porque pues apagué esta Y como se habían hecho Algunas aristas Que se seleccionaban Para este redondeo Pues también se apagó El redondeo Entonces bueno Para no batallar Voy a hacer uno nuevo Pues al final Como quiera Pues son nuevas aristas Y nuevas caras Entonces voy a hacer Un nuevo redondeo Pues no me tardo mucho En hacer esta selección Y en hacer también Esta selección de aquí ¿Cuál era? Creo que esta Y pues así de volada sale Ok Esto ya lo voy a ocultar Entonces bueno Ya con eso quedó La pieza con los cambios Para la fase 2 Ya no más nos falta Hacer pues el análisis Entonces dice Bueno Primero el material Era acero Aquí Bueno de hecho Ya tenía el vínculo directo Era el acero Al carbono No aliado Este Plain carbon steel Aplicar Cerrar Ay joder Que bonito se ve ¿No? Aquí el reflejo De la cocina ¿No? Bueno X Entonces ya Ya que tengo esto Vamos a hacer El análisis Entonces esto Con simulation Esto estaba acá Calcular Simulation express Se carga el complemento Este lo voy a hacer Más pequeñito Este también Y bueno Esto me voy a ir rápido Ya lo he mostrado Varias veces Siguiente Sugestiones Vamos a decir Agregar sujeción Me dice que la sujeción Son estas dos caras Que es Este de aquí Y este de acá Este ya quedó Siguiente Cargas Agregar una fuerza Esa fuerza Esa fuerza Se va a aplicar En esta cara Pero tomando La dirección seleccionada Que va a ser El plano Planta Ahí está Plano planta Y con una fuerza De ¿Qué dice? 5000 newtons 5000 newtons Ya nomás Hay que asegurar Que Estas apuntan Hacia arriba Dirección de carga Hacia arriba Apuntan hacia arriba Ok Todo perfecto Simón Entonces vamos a ver Siguiente Material Bueno ya Ya está aplicado Hacer el carbón Un aliado Siguiente Entonces aquí ya Pues que haga el análisis Empieza a hacer la malla Lo parte en pedacitos Y luego ya empieza A checar El resultado De cómo se comportan Los pedacitos entre sí Entonces la pieza Se empieza a deformar Pues todo bien Vamos a decirle Simón Continuar Y aquí Bueno lo que me pide La aplicación Es que diga Cuál es el factor De seguridad Entonces el factor De seguridad Sería este 5.16001 Pero bueno Hasta aquí ya se acaba El modelo Ya pues tengo La respuesta Del modelmania Pero bueno Ya saben que Siempre que hago esto Me gusta mostrar La atención de Bon Mises Nomás porque se ve bonito Y hacer la animación Para que se vean Los colorcitos Entonces bueno Con esto ya terminamos Lo que es este capítulo Del modelmania Pues si te gustó Pues ya sabes Dale like Suscríbete Compártelo Para alguien que Quiera aprender Más truquillos de estos Y pues todo ese show Ya te lo sabes En fin Pues te espero En mis próximos capítulos De diseña como experto Para que vayas aprendiendo Más truquillos De cómo hacer las cosas Más fácil Y más rápido Entonces Pues por hoy fue todo Pues ahí nos estamos viendo En otro episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!